Hola amigos, les saluda su amiga Eli Quintero. Bien, pues estamos aquí en la revista tv.com con Eli Quintero, quien nos trae pues un material nuevo, su primer CD, estrenando su CD. Puedo decir el nombre, está un poquito fuerte, lo voy a decir, lo voy a decir. Morras desmadrosas. Morras desmadrosas, Eli Quintero, pues está en su gira promocional aquí en los Estados Unidos. Así es, estamos trabajando. Comenzando en el suroeste, verdad, acá en Arizona, va a estar en California, en Nevada, en Nuevo México. Nuevo México, Colorado, Oregon, Washington. Eli Quintero, Eli, Eli, ¿y esto es con banda, con grupo o es banda cierreña? ¿Una banda que está muy de moda ahorita, con tuba al parecer o banda auténticamente sinaloense? No, mi primer material discográfico es del género norteño banda, tiene 13 temas, del cual se desprende el sencillo de 4 damas en 300, es el tema de promoción, es un corrido para todas las morras, todas las morras desmadrosas, como dicen, que les encanta tomar, les encantan los corridos, los andan cantando, andan en sus trocas y todo. Eli Quintero, Eli, ¿con qué grupo o tienes tu propio grupo o tu propia banda? Tengo ya mi propio grupo, mi propia banda, que son los que me acompañan en cada grabación. Próximamente ya voy a estrenar disco también, que va a contener también corridos y románticas y es con el mismo grupo, yo tengo mi equipo de trabajo con él, hacemos cada producción. ¿Dónde grabaron este? En Los Mochis, Sinaloa. Entonces, trae muy buena producción, es la capital del mundo para bandas y grupos, cierreños, lo que vendría siendo Los Mochis, Sinaloa. Así es, este es un disco muy completo, viene desde corridos, que es mi línea, que es lo que estoy cantando, y vienen temas también románticos, viene a uno que se me hace bien lo personal, muy interesante, se llama ¿Por qué me pegas? Porque habla sobre la violencia doméstica, y pues yo estoy no a favor de eso, la verdad estoy en contra, porque en mi casa, en mi familia, nunca me tocó ver nada de eso. También hay para las que están enamoradas, así, muy enamoradas, pues también, y al que se porta mal, también hay uno que se llama Piérdete. ¿Y cuál es el primer tema para promoverse? Aquí en Estados Unidos empezamos con el tema de Piérdete, que es el tema que está ahorita en México, porque allá no se tocan corridos, pero actualmente estamos con cuatro damas en 300, ya lo pueden pedir aquí en todas las estaciones de aquí de Arizona, de aquí de Phoenix, Tulzón. Te está escuchando con el gatillero en la nueva, en la campesina, en la tricolor. En Radio Fiesta, ya estamos ahí poco a poco, en la caliente, en Tulzón, la raza, no sé, infinidad de radios. Estoy muy contenta, muy feliz por esta oportunidad. Se nota Eli Quintero, te ves espléndida, mira, muy guapa, sinceramente. Es que soy de Culiacán, no, mira. Siempre he usado una frase de Culiacán, la ciudad de las chicas guapas y carismáticas. ¿Y en dónde estás radicando acá en los Estados Unidos? En California. Hace años vivía aquí en Phoenix, pero me mudé y vivo en California. En mis vacaciones en Culiacán con mi familia. Pues bien, estamos aquí en la revista TV.com conversando, pues en una entrevista exclusiva con Eli Quintero. Antes de que se vaya para allá, una entrevista también con el gatillero a través de la nueva, la 105.9 de Phoenix, Arizona. Y pues vamos a regresar en unos momentos aquí en la revista TV.com. Gracias. 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 Gracias.